¿Cómo te llamás? Ni, no Sacate, a ver Sacate eso a la boca Sacale la armónica ¿Cómo te llamás? Ni, no ¿Cómo? Ni, no Renzo Llamale a Luli Luli A Luca A Papa A Papa Papa A Mama Fani Nona Nona Jorge Ana Nona Beli Tía Tita Beto Luli Luca Lio Lio Yuma Pan 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 Fideo 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 Jugo 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 Eh... Pitín Pitín Muy bien Un beso, te tirás un besito papá, tirale un beso Con la manito Tira un beso Bueno, tirame un beso primero A ver cómo me tirás un beso Ay, decime, te amo, decís Vamos Hola, decís Hola 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 Decí hola Decí hola Decí hola otra vez Ay, qué lindo Hola ¿Cómo decís? Dale ¿Me tirás un beso? ¿Bailás ahí? Prestame Prestame, yo te toco y vos bailás, dale A ver ahí, ponete Bailá Move la cola A ver A ver cómo baila Renzo A ver Bailá No, primero bailá, dale Yo te la doy Move aquí Venga Má Papá ¿Para papá? Tomá, decíme Má ¿Me tirás un beso? Tirame un beso A papá, tirale un beso Papi Papi Gracias.